Me voy el 8 de noviembre, el evento es el 24, pero estamos trabajando demasiado porque no tenemos tanto tiempo. Es en Kent, en Londres. Es una gran oportunidad de poner tantos años de trabajo en práctica en esta gran misión que es representar al país, de no olvidarme que soy venezolano 100%, venezolano, entonces es muy satisfactorio llevar como que el nombre de tu país, en tu cabeza, en tu persona como tal. El cine. El cine. La pantalla grande. ¿Hollywood? Ahora no, depende. Pero para allá voy. Me gusta el cine, es lo que me estoy preparando. ¿No harías como de repente como Salma Haye, como Damián Pichir, que empezara una novela? Sí. ¿O quieres empezar de nuevo por la puerta grande? No lo sabemos, vamos a dejarlo en secreto. Vamos a dejarlo en secreto. No sabemos porque si te digo de una vez pantalla grande y de pronto me llama. Porque te pueden llamar de aquí. Por eso y me llaman para... No, y te pueden llamar a una película. Claro, de hecho vine a hacer un casting y estaba seleccionado para el protagónico para hacer una película en Venezuela, pero era de 34 años y no me querían personificar, pero gustó demasiado mi actuación, el casting. Sí, me dejaron en stand-by, como que hay que hacer algo. Tengo una línea de camisetas que estreno en el mercado de lo que es Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Lleva mi nombre, Jesús Zambrano, pero no sé la imagen. Pienso unir, realmente lo estoy haciendo por una campaña social, apoyo fundaciones con niños con síndrome de Down y con HIV de 0 a 12 años, 13 años. Es una labor social que vengo emprendiendo desde hace tiempo en Colombia. Ahora quiero con mi título de Mr. Venezuela traerlo a Venezuela, apoyar a estas fundaciones aquí. El PRO es el HIV parar este gran problema porque ya es un problema en la sociedad que se está presentando y es hora de que la gente tenga la mayor información posible. La gente tiene información, pero no lo acata, no lo acata con responsabilidad. Pero también nos olvidamos de los niños, que los niños están perjudicados también. Entonces, la gente no cree que los niños pueden nacer con HIV, los niños se pueden contagiar. Entonces, todo el mundo cree que es solamente por contagio sexual. Entonces, es una medida, hay una buena campaña y por medio de mi marca quiero proyectar eso. Entonces, esta obra social donde voy a destinar una suma de dinero de cada camiseta a las fundaciones, sin ánimos de lucro totalmente.